Dice, halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un triángulo isócele de 6 metros de base y 4 metros de alto Entonces tenemos un triángulo isócele que tiene estos dos lados iguales Que tiene 6 metros de base y sabemos que la altura mide 4 Entonces aquí se puede introducir todos los rectángulos que quiera Por ejemplo este, ¿vale? Y hay uno que va a tener área máxima y vamos a ver cuál es Voy a llamarle a lo que mide de aquí a aquí X Es decir, que la base del rectángulo va a ser 2X Y a lo que mide de aquí a aquí, Y Que es la altura del rectángulo, ¿vale? Entonces, yo sé que el área, que es la función que tengo que optimizar, es el área de rectángulo, que es la base 2X por la altura que es Y ¿Vale? Y ahora, ¿qué más C? Pues yo sé que puedo coger este triángulito de aquí Donde este trozo va a medir? La mitad de 6, que es 3 No, esto va a medir X Y esto va a medir la altura 4 La altura del triángulo 4 menos la altura del rectángulo Y O sea que esto va a medir 4 menos Y ¿Vale? Y luego puedo coger este triángulito chiquetito Donde sé que esto mide Y Y sé que esto mide Este trozo, que es 3 La mitad, 3 menos X Y sé que esos dos triángulos son semejantes ¿Por qué? Porque este ángulo es igual que este Está cortado por una paralela ¿Vale? O por dos paralelas Entonces este ángulo es igual que este Y los triángulos son semejantes ¿Vale? Aplicando el teorema de Tales 4 menos Y Partido Y Tiene que ser igual A X Partido 3 menos X Y de aquí saco la relación que hay entre X y Y ¿Vale? Me queda 4 menos Y Por 3 menos X Igual a X Y Ahora multiplicando aquí 4 por 3 12 4 por menos X Menos 4X Menos Y por 3 Menos 3Y Menos por menos Más X Y Igual a X Y X Y con X Y Pasa restando y queda cero Así que 12 Menos 4X Menos 3Y Es igual a cero Y de aquí puedo despejar por ejemplo la Y Para sustituirla aquí Y quedarme con una función de una sola variable Que es el objetivo Me queda 3Y Y Igual a 12 menos 4X Y sería 12 menos 4X Partido 3 Que lo voy a separar porque puedo 12 entre 3 es 4 Menos 4 tercios de X ¿Vale? Entonces una vez que tengo Y en función de X Puedo sustituirla aquí O sea que el área sería 2X Por 4 Menos 4 tercios de X Lo voy a operar Y me queda 8X Menos 2 por 4 8 tercios De X cuadrado Y esta es la función que tengo que optimizar La derivo Me quedaría A' Igual a 8 Menos El 2 pasa multiplicando 16 tercios de X Y eso lo igualo a cero 8 Menos 16 tercios de X Igual a cero Me queda 8 igual A 16 Partido 3 X El 3 pasa multiplicando Me queda 24 Y el 16 dividiendo Y si simplifico X es igual a 3 Partido ¿Vale? Me quedaría demostrar que efectivamente Ese es un máximo Un mínimo Vamos a demostrarlo Cogemos 3 medios Que es 1,5 Y Sustituimos A la izquierda y a la derecha La derivada ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo El 0 y el 2 F' de 0 Sería 8 Porque 0 por esto es 0 8 menos 0 es 8 Que es positivo Y para el 2 32 entre 3 8 menos 8 8 menos 8 tercios Negativo Pasa decreciente a decreciente Así que es un máximo Por tanto Por tanto X valdría 1,5 Y valdría 4 menos 4 tercios Por 1,5 Que es 3 medios Sería 4 menos 2 Y valdría 2 ¿Vale? O sea Que al fin y al cabo La base sería 3 Que es la mitad justo De De la base Y la altura sería 2 Que es la mitad justo De la altura Aplicando el principio De ese código De que siempre Lo óptimo Es el punto medio Ese sería el rectángulo De máxima Área Dentro de ese Triángulo isóscal Que lo óptimo